Yo uso pañuelitos familia porque soy súper alérgica y son importantes tenerlos en la casa, en la oficina, en mi bolso, a la mano siempre. Todos en mi familia están con gripa, entonces me vine a surtir de pañuelos familia cuidado gripal. Yo uso pañuelos familia porque son muy buenos y son muy suaves. Me gustan porque me sirven para el colegio y para mi torneo de fútbol. Y a mí me gustan porque los uso para sonarme la nariz.